Lo flanqueo si quiere La pared Ok, 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 ok Cubre ahí que lo voy a flanquear Ahí te culo, ahí te culo Ah, que culado Si ¿Un bot? Si, es un bot, es un bot, es un bot Cuidado aquí el bot Cuidado, cuidado, cuidado No, disculpa, yo tengo antimatismo, no veo Yo tengo antimatismo Bueno, te revivo entonces o que? Dale Bueno, te revivo, pero... Ayúdanos a matar el Jurnal y listo Por favor, mandame invitación Eh, levántalo, levántalo, levántalo Eh... Ahí, ahí mandé, ahí Estoy bien, vete Compañero, te tienen que revivir Pero... Como están muertos los dos eh No, no, hay uno que revivió allá Ah, baita, paulito Usted te agradece por darme una segunda oportunidad No, 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 tranquilo, tranquilo Pero escúcheme, nosotros estamos en misiones Ustedes siguen donaciones Ustedes siguen donaciones Ustedes siguen donaciones Dale Paco, van acá que ahí Los chicos nos dieron una segunda oportunidad Ahora te revivo